Sí, bueno, la verdad que muy contento, agradecido a todos los que hicieron posible esto, gracias a Dios que nos permitió conseguir el financiamiento, ordenar las cuentas municipales y trabajar para que podamos lograr también que de alguna manera podamos ir de a poquito invirtiendo en las obras estructurales que necesita la ciudad. Nosotros elegimos en el camino de trabajar la planificación, que es trabajar a mediano y a largo plazo con obras que resuelvan los problemas estructuralmente, por eso comenzamos a trabajar, por ejemplo, con la recuperación de las lagunas. Recuperar las lagunas, darle equipamiento, profundizarla, limpiarla es central para que resistencia no se inunde más por lluvia, pero a su vez desarrollar los conductos troncales estructurales que son conductos de grandes caños de PAD, polietileno de alta densidad corrugado o de hormigón que son necesarios para que las cuencas hídricas de los barrios puedan evacuar esos grandes conductos y llegar hasta la lacuna. Y aprovechar para que donde van esos grandes conductos ir haciendo las avenidas o los corredores viales. De esa manera, con las avenidas o corredores viales interconectamos más barrios, hacemos una ciudad más integrada que por lo menos tenga una calle pavimentada central cada uno de los barrios, pero también a la vez vamos resolviendo lo más importante que es desde abajo resolver los desagües estructurales de la ciudad que llevan las aguas hacia los grandes canales o hacia las lagunas, en el caso de la cuenca del Río Negro. Así que la verdad que más que contento porque este camino que elegimos empieza a ver sus frutos. Cuando empezamos a limpiar la laguna, hacer los parques y los conductos como la de Villa Aceitor, como la Francia, como la misma Laguna Arguello, bueno, no, no es tan necesario. Pero es necesario porque necesitamos trabajar de abajo hacia arriba, resolver todo lo hídrico, resolver todo el saneamiento y después resolver los corredores viales y el alumbrado, los corredores viales para tener corredores seguros y después seguir también por todos los barrios de la ciudad. Y ese es el camino que elegimos y hoy estamos viendo los frutos, gracias a Dios. ¿Cuántos corredores son en total, Intendante? Tenemos 25 corredores que van a interconectar 117 barrios que actualmente no tienen ninguna calle pavimentada, pero a su vez también van a resolver los problemas hídricos de la ciudad. Ahora continuamos con el corredor de la calle Dubivier, que va a conectar toda la Dubivier, vamos a pavimentar de avenida Edison a Soberanía, lanzamos la licitación y terminamos el corredor de la Fortín Rivadavia que va desde la calle Alberdi hasta la avenida Chaco. Lo hicimos en el primer tramo y llegamos hasta la avenida Lisandro de la Torre y ahora lo completamos hasta la avenida Chaco para que uno pueda tener dos kilómetros de corredor para conectar la avenida Alberdi con la avenida Chaco.